Gracias Señor por la vida de este ministerio y hoy venimos saludando a nuestra Madre María Gracias Madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús Gracias Gracias Madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús Gracias Madre por tu silencio, tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres muy sencilla, gracias porque eres llena de gracia, gracias Madre Gracias Gracias por tu vida tan callada Gracias porque vives la palabra, gracias Madre Gracias Recibe este canto para ti, reina del cielo Gracias Gracias Madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús Gracias Gracias Madre por tu silencio, tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres muy sencilla, gracias porque eres llena de gracia, gracias Madre Gracias 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 por tu vida tan callada, gracias porque eres llena de gracia, gracias Madre Gracias Tú eres, tú eres, tú eres la madre de Jesús Tú eres, tú eres, tú eres la madre de los católicos Tú eres, tú eres, tú eres la madre de todo el mundo Tú eres, tú eres, tú eres la madre de la iglesia Y por siempre, la Virgen de Guadalupe